Yo sé bien que en esta vida tú te irás ya Y que en el cielo vida mía me esperarás Éxtasis Radio, que se escuche ¡Órale! Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Te quedé para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Te quedé para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Oh, para mí Cumbia Dance Hoy comprando puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te das Alejándote de mi y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero tu corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que no pide si se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, que qué hago con mi amor Que queda para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí, que qué hago con mi amor Que queda para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí, que qué hago con mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Música Así que ya nos despedimos de la entrevista Muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles A partir de las 7.30 de la noche